¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a La Selva! ¡Llega Miranda! ¡Pero qué bárbaro, Miranda! ¡Hola! Muy de noche, muy divina, Miranda. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Sí, no, encima que uno está en la tele te están diciendo así, es cierto. Pero bueno, ¿con quién viniste? ¿Con tu pareja? No, con mi amiga. Ah, con tu amiga. ¿Cómo se llama? Con mi mejor amiga, Lara. ¡Mejor amiga, Lara! ¡Hola, Lara! ¡Hola, Guido! ¿Cómo va? ¡Todo bien nervioso! Ah, bueno, también, Lara, pero están de viernes total, ¿eh? ¿O no? ¿Mejores amigas? Así es. Bueno, ¿estudiaste? Mucho, pero estoy muy, muy nerviosa. Muy nerviosa. No, no, no. Y pobre Lara, con el vestido azul ahí arriba, que no caiga al pantano, por favor. No, Lara, ¿eh? No, 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 no. Por lo menos las primeras bien, dale. No, todas bien. Se van a ir 10 años, van a tener estadías. Ojalá, ojalá. Van a tener los carros llenos de supermercados de ahí, además, todos los productos de Filco. El kit completo, Miranda. Buen nombre, Miranda. ¿Miranda qué sos? Molinos. Miranda Molinos. La pregunta para vos es... Es... A ver. La 8140. Ay, dice. ¿Con qué luna se convierte el hombre lobo? ¿Luna llena o luna nueva, Miranda? Luna llena. Correcto, correcto. Lara, en la primera, bien. En la primera, no, no. Es que me imagino que cuando venís a la tele decís si pifio la primera, ¿no? Es una... Es una cosa... Y la presión que me mete Lara. Yo no te iba antes de entrar. Pero si vos pifías la primera, te mato. No, imagínate. Me venía acá y me caigo en la primera. No, no. En la primera igual no, porque hay un error. Pero, escucháme, ¿a quién se le ocurrió anotarse? A Lara. Ah, Lara, vos. Sí. Lara, estás en... Lara, te hago una pregunta. ¿Vos estás en pareja? No, no, nadie. No, no estás en pareja. Si yo te pongo, por ejemplo, Nico Oquiato, te pongo Nico Oquiato, te pongo Luciano Castro, te pongo Fito Paez y Luciano Castro, Nico Oquiato, Fito Paez y Benjamín Vicuña. ¿Vos decís? Me quedo con Nico Oquiato. ¡Nico Oquiato! ¿Sabés qué pensé? Digo, bueno, lo que pasa es que está muy alto en el ranking Nico Oquiato. Siempre hablamos en la radio a la mañana y todas llaman Nico Oquiato, Nico Oquiato. Vos, Miranda, yo dije... Yo pensé que iba a decir Luciano Castro. Ah, ah, ¿y vos Luciano Castro dirías? Yo pensé que ella iba a decirlo. ¿Y vos qué dirías? Fito Paez, Luciano Castro, Nico Oquiato o Benjamín Vicuña. Yo diría Luciano Castro. Luciano Castro. Ah, ah, ok. Por eso pensaste que ella... ¿Soltera también? Sí, las dos. La pregunta ahora es... La 8100. Dale, Miri. ¿En qué santo de la iglesia católica se inspira el personaje de Papá Noel? ¿San Agustín o San Nicolás? Uy, respira, pensala, porque te vas a... Estoy seguro que la sabés y si la leíste ni hablar. Sí, San Nicolás. Ay, no me... ¿San Nicolás? Sí. ¿Segura? La respuesta es correcta. Muy bien. Bien, vamos. Sí, sí, me lo hace como en pregunta. Sí. Es que al estar tan nerviosa siento que me puedo equivocar. No, no, y además a veces cuando son más fáciles más nervios. Porque decís, si pife una fácil quedo mal en la tele. Ese es el asunto de participar o no. No tanto por eso también. Ah, ¿no? ¿Por qué? No sé, como que estás acá y decís, quiero hacer todo bien. Total, no, bueno. Y además, pobre tu amiga también que está de azul. A ver, se llevan el primer chango de supermercados día. El primer chango si contestan bien esta. Miranda, para que no caiga Lara al pantano. Soltera las dos. Según se suele decir, ¿cuántos kilos de carne por persona se calculan para hacer un asado teniendo en cuenta que hay ensalada y hachuras? ¿Medio kilo por persona o un kilo por persona? Según se suele decir, ¿cuántos kilos de carne por persona se calculan para hacer un asado? Tenés que tener en cuenta que hay ensalada y hachuras. Entonces, ¿cuánto le pedís al carnicero? ¿Medio kilo por persona que calcule o un kilo por persona? Medio kilo. Correcto, bien, 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 vamos. Bien, vamos. Primer chango de supermercados día. Lo tienen, se lo van a ir a elegir ahí con Luisina. Luisina, Nico, Quiato, Fito Páez, Luciano Castro o Benjamín Vicuña. ¿Eh? Ninguno, lo dejó, pero de... Nada, nada, ninguno al cuarteto. ¿Tu novio del campo? ¡Eh! Lo vi, lo vi. Impresionante la... Es para ese modelo. Y es nada que ver. La pregunta ahora es... ¿Qué hay en el centro de la bandera de Gales? ¿Un dragón o un águila? Un dragón. ¡Correcto, perfecto! Mi duda estaría entre Fito Páez... No, se ríe, posta, ¿eh? Entre... Lo que pasa es que Luciano, Nico, los conozco, son unos fenómenos. Benjamín Vicuña. No, mi duda estaría entre Fito Páez y Luciano Castro. Bueno, cada uno igual elige por lo que elige. Lo que pasa es que Fito Páez yo escucho. Locutor. Sí. Entre los cuatro, usted dice... Fito Páez lejos. Fito Páez, ¿eh? Claro que sí. El locutor es como mi onda. Claro que sí. La pregunta ahora es... Ahora. ¿Qué le sucede, Miranda, a un material sólido en el proceso físico de fusión? ¿Se convierte en líquido o se convierte en gas? En líquido. ¡Correcto! Muy bien. Muy bien. Ya entré en calor. ¿Eh? Ya estás bien. Pero escuchame. Segundo chango, diez años de estadías en ese lugar, en Punta del Este, en Uruguay, cancha de tenis, actividades para chicos, playa privada, bueno, la Crystal Lagoon. Bueno, de todo tienen para estar diez años. ¿Vos cuántos tenés, Miranda? Diecinueve. Bueno, hasta los veintinueve, casi pisando los treinta, seguís disfrutando de este premio, además, del kit completo. La línea completa de Filco, que ahorrás más porque consumís menos energía. Se llevan todo. Smart TV, heladera, aire acondicionado portátil, todo. Escuchá. La detección temprana de cuál de estas enfermedades fue uno de los principales aportes del doctor Georgios Papanicolaou. ¿Sarampión o cáncer? 2507. La detección temprana de cuál de estas enfermedades fue uno de los principales aportes del doctor Georgios Papanicolaou. ¿Sarampión o cáncer? Cáncer. Correcto. Bien, Miranda. ¿A qué te dedicas, Miranda? Estudio Derecho. Sí. Y, bueno, estudio Idiomas también. Ah, ¿Idiomas cuáles? Inglés, Francés y Chino. Bueno, inglés es mi primer idioma. Mi segundo idioma es español. Mi primer idioma es inglés. We can talk in English if you want. Sí, sí, I want, I want, but the people, the people that watch TV, maybe, 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 maybe they can't understand us. La pregunta ahora. A ver. ¿En dónde se encuentra el mausoleo de Bernardino Rivadavia, Plaza Miserere o Plaza del Congreso? ¿Cómo? ¿En dónde se encuentra el mausoleo de Bernardino Rivadavia, Plaza Miserere o Plaza del Congreso? Esta es la 2935. ¿Plaza Miserere? Correcto. Bueno. Correcto. Bueno. Llegó el momento sin opciones. Nada. Sin opciones. Lara, ¿qué te dedicas? Estudio derecho también. ¿Y modelo esa onda? No, no, nada. Ah, ¿no? ¿Nada que ver? Ah, mirá, te hacía por la, por la, la, la. Tendría, tendría que ser modelo. ¿Por eso? Porque es muy alta. Claro, y además, este, como que esa, hay gente que está como muy iluminada. ¿Vos la ves? Es como, esos rubios tipos, es un velador. Como, eh, y eso se ve mucho en las publicidades. Ese tipo de luz que tenés vos. Pero no, no me gusta. Uy, nada que ver, nada que ver. Te digo, apagó el interruptor, nada que ver. Modelo no, 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 no le va. O sea, que te dedicas a, me dijiste. Estoy estudiando. ¿Qué estudias? Derecho, igual que Miranda. Uh, bueno, metí mal el de, el de modelaje, no va. No te, ¿qué te suelen decir eso? Sí, siempre. Uy, siempre cae, uno más que te dice, y vos decís, ¿por qué te voy a ser modelo? Pero bueno, es el juicio estético, ¿no? Que uno hace la pregunta, ahora, sin opciones, para las amigas, se anotó Lara, arriba. Lara, es de pocas pulgas, ¿o no? Sí. Ok, 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 ok. La pregunta es, a ver, ¿a qué planeta del sistema solar, pertenecen las lunas, Phobos, y Deimos? Esta es la, 8622, ¿a qué planeta del sistema solar, pertenecen las lunas, Phobos, y Deimos? Ah, no, es sin opciones. Sin opciones, claro, estabas esperando. ¿A qué sistema solar? ¿A qué planeta? Es un planeta del sistema solar, al que pertenecen las lunas, Phobos y Deimos. Pensala, pensala que la sacás, del sistema solar, van por todo, Lara, vos no la sabés, ¿no? No, miré, ni idea. Ni idea, dice, ay, las amigas, Derecho, ¿las compañeras van a la facultad juntas? No. No, pero van ahí a Figueroa Alcorta, ¿es la UBA? No, es que vivimos en Tigre, entonces, ahora estamos ahí. Esa lo hace en Martínez. Pero es la Universidad de Buenos Aires. Sí, en la UBA. Claro, distintas sedes. Sí. Bueno, ¿a qué planeta del sistema solar, ay, 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 pertenecen las lunas, Phobos y Deimos, las amigas, solteras las dos, son amigas de hace cuánto? Lara. Desde los 11, 12 años, hacíamos baile juntas y nos conocimos ahí. Ah, super, ah, hacían baile. Sí. Sí, y les sigue gustando bailar. No, ahora no pegamos una. No, nada que ver. Claro, ahora abogadas las dos, abogadas. Lara, ¿vos vas a ser abogada de familia, penal, tributal? Todavía no lo sé, pero seguramente sí a internacional. Derecho internacional. Bueno, a ver qué pasa, se anotaron en el 3, en vivo y en directo, están yendo por todo. ¿Saturno? No, Marte. Ay, 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 Lara, Lara, Lara. Ay, 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 ay. Fijate, Lara se pone el chaleco. Ay, 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 Axel entonces sujeta, no va a caer con ese vestido, no, 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 no va a caer, se la va a bancar, se la... Ay, 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 ay. Miranda, la pregunta es, ¿en qué año se lanzó la criptomoneda conocida como Bitcoin? Hoy necesitas efectivo, Credil tiene el año nada más, Credil tiene muy buenas noticias para vos, escuchá bien, ahora en Credil, Lara, escuchá, si vas a tener el acto con mínimos requisitos, Miranda, muy rápido hasta 100.000 pesos, sí, 100.000 pesos para vos. Ingresa a credil.com y busca tu sucursal más cercana, te repito, los 100.000 pesos te esperan en Credil y además si renovás tu préstamo te llevas un regalo para vos. Lo más importante, Credil no realiza promociones por redes sociales, los préstamos se tramitan únicamente en las cursales de préstamos personales. Ver bases y condiciones en Credil.com, Credil es el mejor préstamo siempre. ¿Te acordás de haberla leído? En qué año, en qué año se lanzó la criptomoneda conocida como Bitcoin, nos vamos a un corte rápido, no se puede volver a equivocar, ya se viene Argentina, tierra de amor y venganza. Las amigas, desde los 11, 12 años se conocen, están en la pantalla del 13, para que no caiga Lara, ya volvemos. Vamos. Bueno, ahí estamos, algo me preguntaba Miranda en el corte, le dije no, no, ahora que vuelve a la tele me haces la pregunta, ¿para qué? Claro, porque acá es todo control en el momento del corte, para que nada suceda, ¿qué me decías? No, sí, porque no me acuerdo el año exacto, si me podés, o sea, más o menos. Bueno, a ver, a ver, está la posibilidad que esté mal, pero no tan mal, también te queda el comodín, también te queda... Lara lo sabe. No me haces esto, no. No, no, no quería ni que le preguntes del comodín, seguro, ¿no? Te va a haber dicho, no me vas a preguntar. Ay, 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 Miranda y Lara, las abogadas, las abogadas, Venier auspicia esta respuesta. Pinta todos tus metales, estén oxidosos o no con Venier. Doctor Ox, sus partículas de zinc se adhieren al óxido, neutralizándolo y protegiendo el metal. Convertidor simultáneo, Doctor Ox, es fácil, es rápido, es práctico, es de Venier. Mira, nuestra mente más brillante, Doctor Ox, presenta la solución definitiva contra el óxido, Fórmula Zinc. Sus partículas inalterables neutralizan al óxido y protegen al metal por más tiempo. Convertidor simultáneo, Doctor Ox, Fórmula Zinc, es de Venier. Bueno, Miranda, que está soltera, Lara también, ¿estuviste en pareja, Lara? ¿Alguna vez novia, de novia no? Novia nunca. ¿De novia nunca? ¿Y pensás en casarte, tener hijos, esas cosas? Falta mucho. Falta mucho, pero sí, ¿crees que alguna vez sí? Y algún día calcó. Ah, sí, porque hay gente que dice, no, yo la verdad nunca, bueno, después no se puede saber. ¿Vos, Miranda? No, no. ¿Nunca estuviste de novia tampoco? Sí, no creo que por mucho... Las dos nos gusta mucho la joda. Ah, les gusta la joda. Somos muy de salir y es... ¿Qué boliches, qué boliches? Eh, ¿se puede decir? Sí, obvio, además yo conozco. Ah. ¿Sí? Bueno, nos gusta ir a Jet. Jet, obvio, en Costanera. Todos ahí en Costanera. Dejás ahí, podés dejar el auto. Es más, comes algo en morena, ahí en el río y después ya te vas para Jet. De bajón, una bondiola. Una... Ey, bueno, yo como después bailo prefiero comer liviano. Un pollo, al limón. Pero de bajón. ¿Cómo de bajón? ¿De bajón? De bajón es después de... Ah, ¿después te vas ahí? Sí. No, yo después me... De bajón. No, yo cuando estoy de bajón... Sí, ¿qué haces? Lo que hago es una cindor... ¿Cómo? Bueno, cada uno... Ah, ah, ah. Cada uno se resuelve el bajón como más le gusta. Una cindor... Sí. Eh, que ya... Pues yo voy a la estación de servicio. Ah. Heladera, cindor. Bien. Y agarro... Viste que las hamburguesas a la mañana están muy gomosas. Sí. Casi que podés hacer un globo con las hamburguesas cuando las comés. Claro. Las de la estación de servicio. Y voy con eso. Bien. ¿Qué otros boliches? Y no sé, a veces vamos a Label, que está en Belgrano. Belgrano, Label. Label. Sí. Cocho, un amigo, le mandamos un beso. ¿Es dueño de ahí de Label? Sí, es... Trabaja ahí. Cocho, voy a ir y quiero pasar gratis. Ok. Y bueno, después vamos viendo. O sea, ¿y tequila? Tequila, sí. A mí no me gusta. ¿No te gusta tequila? ¿Por qué? Muy chiquito. Mala música. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, 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 bueno. Te la mandó, dueño de tequila. Te la tiró. No, es como que hay gente más grande en tequila. ¡Ah, papá! Para todo lo que... Ah, bueno. Sí, ahí es cierto. Es cierto. Nosotros los péndex vamos más para otro lado. Sí. Muy bien. Escuchame. A ver si se llevan entonces, para que no caiga Lara. Van a Jet, van a Label. No les gusta tanto tequila. ¿Pachá? ¿Qué onda? Cerró. ¿Cómo? 2014 cerró. ¿Ah, ya cerró? Hay alguna fiesta de ingresos. Bueno, 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 cerró, pero sí, ahí el edificio. Está acá, pero no abre más. No, hace un montón. Ah, yo me acuerdo con la cerecita siempre iba ahí que dejaban, cuando yo hacía el CBC, entrada para ir a Pachá, ¿no? Grande, Pachá, lindo. Cinema no está más, ¿no? En Canin y Córdoba en Canin y Córdoba, no. No tengo idea. No, no, no. Ni idea. Es más, ya creo que no se llama Canin. Esa demonica existe. Le están diciendo a Scalabrine y Ortiz. Hay algunos que a Canin le están diciendo a Scalabrine y Ortiz. A mí me gustaba, yo hacía, ahí en Juan B. Justo, arriba, había uno que es vidriado. Y San Nicolás, claro. No, sobre Juan B. Justo. Zodíaco. En Zodíaco. Claro, y San Nicolás. Pero yo me tomaba el helado en el Anta. Sí, a media cuadra. Exacto. Claro. Y de bajón también, después me iba para Zodíaco. De bajón. Esos son los boliches de antes, de ahora. Miranda Lara. Ay, está pensando el año. Y yo hablando de boliche, por Dios. Te tiro uno. Sí, 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 sí. A ver. Dos mil... Nueve. Chicas, Lara. Ay, no. Lara, tu amiga tiene mucha suerte porque la respuesta es correcta. ¡Ah! ¡No, no! ¡La tiré! ¡Qué buenísimo! No, pero además la que metiste es fundamental. Dos mil nueve total. Total. Total, dos mil nueve. Muy bien. Bravo. Capa, capa. Pero capa. Ah, no, 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 no. Muy bien. Qué nervioso, qué nervioso. La pregunta ahora. La 8.332, quien fue el presidente de los Estados Unidos entre los mandatos de George Bush, padre y George Bush, hijo. DREAN NEXT. Ahora podés lavar la ropa de toda la semana en una sola vez, claro, con el nuevo DREAN NEXT. Lava hasta 10 kilos de ropa protegiendo prendas y limpiándolas profundamente. DREAN DE 10. Mirá. A ver. A ver. DREAN.com Lara, las dos amigas. Lara, vos la tenés que saber a esta. No, mi amor, vos sabés más. No, boluda. Pensa, eh, piensa. Pensa que no, pensala. Sé que... Preguntale, a ver, piénsenla a las dos porque... Lara, pensala, pensala porque yo ya... Las saben. No estaría vos. A ver. Lara, dale, vos. ¿Qué no? ¿Qué quiere decir a cualquiera? ¿Qué es a con C? No, no te puedo decir eso, no te puedo decir eso. No sé, no sé. Ay, qué bien, es la última. No, 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 quedan dos. ¿Quedan dos? Tenés la posibilidad que no esté tan mal. Quedan dos, bueno. Bueno, Lara, vos no tenés idea. Si vos le pasás el comodín, tiene que contestar ella. Pero es que en serio no me sale. A ver. Le paso el comodín porque no tengo... ¡Ay, Lara! Te pasó el comodín. Lara, perdón, pero no sé. Te lo pasó, te lo pasó, parecía... Y le decía que no. Lara, la pregunta para vos. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos entre los mandatos de George Bush padre y George Bush hijo? Roswell. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. Más allá de que es mucho más contemporáneo, es mucho más para esta época. Tuvo un escándalo que tenía que ver con una situación que a Hillary la puso muy mal, pero retomaron. Se los ve bárbaros después del asunto. ¿Hay quiénes? Cuando termina semejante escándalo no pueden recomponer, pero Hillary y él andan fenómeno. Bueno, ¿el señor se llama? Pensá, pensá, pensá. No la sabés. Dale, decime. ¿Lo tengo que responder yo? Sí, claro. Este Día de la Madre, ahora la sabe ella, pero no tiene que contestar Lara. No, no, no podés contestar vos. No la sé, no la sé. Ah, ¿no? Creo que la sé. Y sí, comprá su regalo en Cetrogal en el Día de la Madre aprovechando las cuotas sin interés y la mayor variedad de marcas. Anda allá mismo a Cetrogal y disfruta del Cetrocell. El regalo para mamá está en el Cetrocell de Cetrogar. Notebook Lenovo en 12 cuotas sin interés de 2.374,92 con las tarjetas de crédito de tu banco o con el mejor precio de contado. Vení a Cetrogar. Puede ser entonces que el apellido empiece con C. Lara, como preguntaba, lo pasé, no te lo podía. Antes esto es porque está mal, pero no está mal. Lara, pensá, pensá, pensá. Claro. No es en serio. ¿Cómo? No lo sé, en serio. ¿No? ¿Nada? No, no, pensá, pensá. La tenés que declarar desierta. No, no la declaré desierta. Empieza con C. Empieza con C y es el esposo de Hillary. Hillary, Hillary. Sí, no podés hablar vos. Ah, no hablo. Y anda con Lara. Y claro, pero que se desespera porque ahora la sabe ella. Pero pasó el comodín. Decime. Es que yo sé que Lara la sabe. Lara la sabe, obvio. Yo también sé que la sabe. Los nervios a metros de altura, en el pantano, en la selva, por el 13. Lara, tenés que contestar y si no decirme que la declarás desierta. Yo te digo Clinton. ¡La respuesta es correcta! ¡Bien! Sí, claro que sí. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! La última, una capital. Decime, ¿cuál es la capital de Letonia? Dale, vos la sabés. La 3.727. Sí, o sí. ¿Cuál es la capital de Letonia? Ganan el tercer chango. Además, tienen el viaje. Creo que la sé. ¿En serio? Eh... Riva. ¿Cómo? Ay, pero se lo dije mal. Riga. La respuesta es correcta. ¡Bien! ¡Bien! Gracias a la gente de supermercados. Día, ¿dónde podés ahorrar? Gracias, Día. ¡Bravo, las amigas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espectacular! Se quedan con... ¡Dos a una! ¡Tierra de amor y venganza!